Muy buenos días a todos, es para mí no es un honor compartir con ustedes en esta dieta tan especial y con todos aquellos que conforman y aceptan la paz para el futuro de Colombia. Yo soy Alexi Guerrero Valindo y tengo ocho años de edad. Estuve en el Colegio Parroquial San Francisco Javier en el grado tercero de primaria. En continuación, con mucho respeto y cariño para todos ustedes, palabras de paz. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. La mente humana crea las guerras, es en los corazones de los seres humanos donde se creará la paz. Si cada individuo apreciara y sintiera la paz, en sí mismo no habría guerras. En cada ser humano hay algo esencialmente bueno. Cuando lo encontramos, lo nutrimos y vivimos conscientemente. La paz, al igual que el éxito, se convierte en una realidad. La realidad, porque viene de tu corazón, no viene de tu intelecto. Debes comprender para qué sirve la mente. Ella te puede enseñar a pilotear un avión, andar en bicicleta, conocer las estrellas, pero no te da la verdadera plenitud. La verdadera plenitud viene únicamente de las profundidades de tu ser. Este es el lugar en tu interior desde donde emana la paz. Por eso, lo que se necesita para ella es que el respeto y cultivo de la libertad que late en el corazón de todo hombre sea imprescindible para responder adecuadamente a las exigencias fundamentales de su dignidad y poder construir así una sociedad en la que cada uno se sienta protagonista, indispensable del futuro de su vida, su familia y su patria. Y todos podríamos cambiar si cada uno está en condiciones de preguntarse por la verdad. Se decide tomar el camino del amor, sambrando reconciliación y fraternidad. Muchas gracias a todos y que pasen un feliz día.